Los sentimos, este video no se puede reproducir desde tu ubicación actual. Video proporcionado por CBS News Corea del Norte ha entregado a Estados Unidos. Este viernes 55 cajas con lo que se supone que son los restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea, 1950-1953, según lo acordado entre Donald Trump y Kim Jong-un en la cumbre de Singapur del pasado 12 de junio, Estados Unidos hará una ceremonia antes de la repatriación el próximo miércoles en una base de Corea del Sur. El avión militar estadounidense de transporte despegó de la base surcoreana de Osan en la tarde de este jueves con destino al aeropuerto de Talma, en la ciudad norcoreana de Wonsan. La Casa Blanca ha explicado en un comunicado que un avión C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, junto a miembros del Comando de Naciones Unidas recogió 55 cajas en Wonsan, oficiales militares estadounidenses examinarán previsiblemente los restos en Corea del Sur antes de enviarlos a Hawái para su identificación por parte de forenses. La Casa Blanca dijo que la entrega es un primer paso significativo para reiniciar la repatriación de restos desde Corea del Norte y las operaciones de búsqueda sobre terreno de los 5.300 soldados que se estima murieron en Corea del Norte. Hoy, Kim Jong-un cumple parte del compromiso que asumió con el presidente, Donald Trump, de devolver a nuestros soldados caídos. Nos alientan las acciones de Corea del Norte y el momento para un cambio positivo, añaden un comunicado. Trump a través de Twitter ha dado las gracias a Kim Jong-un por la entrega. Los restos de soldados estadounidenses pronto saldrán de Corea del Norte rumbo a Estados Unidos. Después de tantos años, este será un gran momento para muchas familias, gracias Kim Jong-un. Más de 35.000 estadounidenses perdieron la vida en la península de Corea durante la guerra, de los que cerca de 7.000 siguen siendo considerados desaparecidos en combate. De ellos, 5.300 lo hicieron en Corea del Norte, de acuerdo con el Pentágono. Entre 1990 y 2005 se repatriaron 229 conjuntos de restos desde Corea del Norte, pero esa operación quedó suspendida después de que las relaciones entre ambos países se deterioraran por la carrera armamentística de Pyongyang. Más noticias en un recorrido por los misterios de Corea del Norte Diapositiva 1 de 40, Inhabitants of Pyongyang con Mutin Anterior siguiente pantalla completa 1.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz El fotógrafo londinense, Mijal Uniewicz, se arriesgó a ser detenido en 2016 cuando infiltró imágenes de Corea del Norte y el líder, Kim Jong-il, a su regreso a casa. Uniewicz viajaba a Pyongyang, capital de Corea del Norte. Su trabajo ha estado presente en Outside Magazine, Telegraph, Stern, Metro y Travel Stories. A través de su serie, Camino a Corea del Norte, Mijal comparte imágenes y palabras narrando sus experiencias en la sociedad secreta de Corea del Norte. Para saber más sobre el trabajo de Mijal Uniewicz, síguelo en Twitter y Facebook. Foto, habitantes de Pyongyang 2.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz China limita con Corea del Norte en el río Yalu Es una alternativa para echar una mirada si no consigues la visa surcoreana, también, la única forma de ver más allá si provienes de Corea del Sur, pues los surcoreanos no pueden obtener la visa en absoluto. 3.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Zandong, China Es la ciudad donde puedes tomar un bote y hacer el recorrido. Leí en algún lugar que era una de las ciudades chinas más humanas, la mayoría se han convertido en una pesadilla contaminada en esos días. En Zandong, hay una estatua de Mao, testigo imponente de la transición al capitalismo hacia alrededor, como sigue señalando con desesperación. 4.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz China es ahora quien juega el papel de maestro de Corea del Norte. En Dear Leader, uno de los mejores libros sobre Corea del Norte que he leído, el autor recuerda como incluso el gran líder Kim Jong-il fue convocado y humillado alguna vez por los chinos, al declarar que Corea del Norte podría estar vendiendo armas a Taiwán. La diferencia entre los dos países en términos de riqueza es asombrosa, como se muestra en la imagen. Actualización 7.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Aquí es donde se aborde el tren hacia Corea del Norte, luego se desplaza lentamente por el nuevo puente, donde se realiza un importante chequeo de aduanas. 7.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz En este punto, debes tener tu visa de Corea del Norte emitida. La visita ha sido aprobada y se han asignado guías. Aquí se muestra un formulario de declaración de aduanas. Tenemos solo una para todo el grupo, engañado por el resto, me vi obligado a llenarlo. Menciona GPS Mi cámara no proporciona localización, pero tiene una entrada de GPS en el menú, en caso de que quisiera adjuntar una unidad de GPS. Cuando una funcionaria de aduanas notó el menú de la cámara, se puso muy desconfiada de mi cámara y no la soltó. Incluso cada vez que salía de nuestro vagón, las revisiones en el camino se hacen dentro del tren. Tratamos de ocultarla en varios lugares. 8.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Olvido mencionar que no está permitido tomar fotos en el tren. Hay norcoreanos comunes a bordo, pero no dijeron nada cuando tomé estas fotos. También hay uniformados pero he evitado fotografiar cuando estaban cerca. Era muy parecido a un videojuego de sigilo, pero si te atrapan, probablemente se molestarán y tendrás que borrar la foto. 9.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Cruce de ferrocarril y bonitas pistas. 10.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz El pluralismo y el individualismo son considerados como el enemigo más grande. Comprendí la importancia de poder conducir un auto donde quieras, cuando quieras y como quieras. Cuando nuestro guía nos dijo que en Corea del Norte solo se viaja en autobús o tren grandes distancias, cuando es permitido. 11.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Después de la guerra de Corea, el Norte era un destino económicamente más atractivo que Corea del Sur, y muchas personas, incluyendo 100.000 coreanos étnicos de Japón, fueron recibidos en Corea del Norte. 12.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Foto doblemente ilegal, soldados norcoreanos. 13.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz A través del país 14.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz El hombre tiene cierta dignidad genuina. 15.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Este fue uno de los momentos más extraños, cuando por fin llegamos a Pyongyang. A través de las cortinas de la ventana del compartimiento, miramos una escena surrealista, como si fuera teatro, perfección y artificio. Los hombres elegantes, las mujeres hermosas, caminando en una prisa simulada, los viajeros sin razón, nuestro tren era el único de ese día, todo para impresionarnos y para que la estación no luciera vacía. 16.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz A pocos pasos de la plataforma nos interceptaron nuestros dos guías, que no nos dejarían hasta finalizar la estancia, excepto a veces en el hotel. 16.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz A salir de la estación de tren, Pyongyang parece como una ciudad ordinaria, aunque extraordinariamente limpia y no muy ruidosa o ajetreada. 17.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Ellos no nos dejaron caminar por todas partes, un minuto o dos antes de salir del tren estábamos todos apretados en una minivan que sería nuestra segunda casa durante toda la estancia. 17.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Como se puede ver, aquí se puede tomar tu teléfono inteligente, aunque no habrá recepción ni wifi en ningún lugar, tu teléfono será revisado exhaustivamente a la salida. 18.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Así era como se tomaría la mayoría de las fotos, a través de la ventana de la minivan. 19.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Tienes que ser rápido. Pronto nos dimos cuenta de que Pyongyang es una exhibición utópica para los visitantes extranjeros como nosotros, hay lugares más y menos glamurosos. Es más, nuestro conductor mudo era perfectamente consciente de esto, por lo que convenientemente disminuiría la velocidad cuando los alrededores fueran impresionantes y aceleraría cuando fueran menos agradables. 19.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Para hacerlos más difíciles de fotografiar, uno de nosotros dijo que tomar fotos en Corea del Norte era como hacer tiro al blanco. 20.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Un panal de pisos me recordó a la arquitectura socialista de Europa del Este. 21.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Esto es lo que parece Pyongyang desde el Hotel Yangacto. 21.40 Diapositivas A la izquierda, el Hotel Goryo, supuestamente en llamas hace poco, donde te hospedarás si eres chino, quienes tienen mucha más libertad que nadie. 22.40 Diapositivas El edificio de 330 metros de altura está prácticamente vacío, ya que Corea del Norte no tiene los fondos para terminar la construcción, iniciada en 1987. 22.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Ningún chino se quedará aquí, en el Hotel Yangacto, situado en una isla. O haber leído en algún lugar, cómic de Pyongyang, que podía salir del hotel y caminar libremente por la isla, pero eso ya no es así, únicamente puedes salir del edificio y caminar por la pequeña zona frente a la entrada entre el hotel y el estacionamiento, literalmente 5 por 20 metros. 22. Actualización, me han señalado, que al menos, históricamente, los extranjeros no chinos se les permitió permanecer en otros hoteles que Yangacto. 23.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Antes de entrar a Corea del Norte Nuestro guía chino nos dijo, que no entró en Corea del Norte con nosotros, lo que pasaría si decidiera ignorar las limitaciones y dar un paseo fuera de la zona permitida. 23. Si no te detienen inmediatamente, serás arrestado, amenazado y luego obligado a pagar para ser liberado. La persona que realmente lo hizo tuvo que pagar 10.000 dólares. 24. Si eres estadounidense, todas las apuestas están inhabilitadas. 24.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Conocemos a nuestros guías, no podíamos salir de la zona del hotel sin ellos. Ella era claramente una guardia buena, e incluso cantaba una canción para nosotros. 24. Él era el guardia malo, ya analizábamos que debió tener alguna autoridad militar, como los soldados saludan al inspeccionar papeles. Su voz nos diría que nos fuéramos a dormir y nos despertaría con una llamada por la mañana. 25.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz El rumor es que el quinto piso del hotel está totalmente dedicado a la vigilancia de los huéspedes. Algunas personas lograron visitarlo. Por lo general la puerta está cerrada cuando subes por las escaleras, por lo que vale la pena buscar en Google. 26.40 Diapositivas Copyright Mijal Uniewicz Las camareras que nos servían a menudo parecían un poco aterrorizadas. 26.40 Diapositivas Esta fue nuestra primera noche en Corea del Norte. 27.40 Diapositivas No cenamos en el sótano del hotel, sino en una pequeña habitación, debatiendo aunque fuéramos escuchados, y preguntándonos si podíamos confiar unos con otros, todo el grupo era de siete personas. Y entonces este momento incómodo pasó en el hotel. 27.40 Diapositivas De repente, aparece el policía malo. Todos nos quedamos callados. 28.40 Diapositivas ¿Quieren saber cuál es la regla más importante al estar en Corea del Norte? ¿La regla número uno? Vamos, uh, sí, seguro. La camarera lo interrumpe, susurra algo, se excusa, desaparece durante dos minutos, vuelve. Bien, el desayuno es a las ocho empezó a alejarse. 28.40 Diapositivas Discúlpeme, ¿ha dicho algo sobre la regla más importante? ¿La regla más importante? Ja, ja, risa o eca, se vuelve totalmente serio, luego se aleja indiferente. 27.40 Diapositivas Copyright Yook, escribe que la dinastía de la familia Kim no ha logrado construir o mantener un sistema de electricidad nacional confiable, a pesar de que las montañas de Corea del Norte se entrecruzan con ríos rápidos, grandes y pequeños. Pero antes de la partición, el 90% de la electricidad en la península de Corea procedía del Norte. Pegondián tiene dos centrales eléctricas, el suministro de electricidad se encuentra en un estado de emergencia perpetuo, ninguna de las centrales produce suficiente energía para abastacer a más de un distrito a la vez. ¿Qué significa eso para el restaurante giratorio del Hotel Yangakto? Que solo gira muy rara vez. 29.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix parece que todos los que viven en Pyongyang tienen que usar esta insignia, y no puedes simplemente comprarla. Supuestamente se te otorga si eres obediente y no haces preguntas estúpidas, o puedes comprar una falsificación en China. 30.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix aquí están, el padre mucho más elegante que el hijo, que, a diferencia de la vida real, no está usando zapatos con tacones. De inicio portaba un abrigo, pero lo reemplazaron por una chamarra. 31.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix, cuando fue la última vez que viste a un niño en Occidente limpiar algo. Además, la estatua de la izquierda muestra a un soldado norcoreano pisando la bandera estadounidense. 32.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix pero entonces no parece que haya suficientes voluntarios para mantener el lugar limpio. Desde que Corea del Sur ya no suministra fertilizantes, los norcoreanos se encargan de recolectar sus heces en invierno para la siembra de primavera, que se utiliza para producir toide, un fertilizante que se mezclan con excrementos humanos. Fábricas y empresas públicas deben producir dos toneladas de toide. 33.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix. El socialismo apoya las actividades deportivas, especialmente las que son en equipo para construir un sentido de comunidad. Aquí, un grupo de personas jugando voleibol en la plaza Kim Il Sang. 34.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix. También vimos esta bonita escena. 35.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix. En Corea del Norte hay lugares que se pueden visitar y lugares que no. Estos últimos son mucho más numerosos. Bueno, aquí es uno de ellos. Normalmente, nos acompañaban nuestros guías, uno al frente y otro atrás. Pero en un punto ambos estuvieron en la parte delantera, lo que permitió un desvío largo de 15 segundos en esta tienda normal para los norcoreanos, lo que me dio 10 segundos para tomar esto, antes de ser expulsado por el policía malo. El ambiente se tornó bastante desagradable. No estoy seguro de que me haya visto tomar estas fotos. 36.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix. Tienda de recuerdos. Libros. Aforismos de Kim Jong-il. Postales, carteles, etc. 37.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix. Había muchos guías en la tienda. Algunos nos vigilaban dentro. Otros se aseguraban de que nos saliéramos de la tienda. 38.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix. Nos llevaron a este lugar en varias ocasiones. Tal vez están muy orgullosos del mural. 39.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix. Soldados en Pyongyang. 40.40 Diapositivas Copyright Mijalun Yewix. Construido para conmemorar la resistencia coreana ante Japón de 1925 a 1945. Este es el segundo arco del triunfo más alto del mundo. El primero está en México. 40.40 Diapositivas.